Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de decoración de uñas. Hoy vamos a hacer un diseño que nos ha pedido una suscriptora. Es una uña francesa con la punta blanca, pero le vamos a dar un toque con una pegatina. Comenzaremos aplicando la capita de esmalte transparente protector que ayudará a que la uña no amarillee. Y ahora pasamos a pintar nuestra uña. Lo vamos a hacer en este color rosa clarito tan bonito. Y para que quede la uña bien cubierta, os recomiendo que apliquéis un par de capas. Una vez seca nuestra base, pintaremos la punta de la uña de color blanco. Para pintarlo, simplemente vamos a utilizar la brochita del mismo esmalte. Con mucho cuidadito vamos a marcar la línea y rellenamos de color. Ahora que tenemos ya seca la punta de color blanco, vamos a colocar la pegatina, que es una rosa en color negro. Lo haremos utilizando las pinzas. Por último, vamos a hacer unos puntitos pequeñitos negros en la unión entre el rosa y el blanco. Un sencillo diseño que queda muy elegante y es rápido de hacer. Espero que os haya gustado el diseño y si es así, que nos deis un me gusta y lo compartáis con vuestros amigos. Recordad aplicar una capita de esmalte transparente protector y os durará más. Aquí os dejo otro diseño de flores de estilo vintage. Y ya sabéis que si tenéis cualquier comentario o duda, nos lo podéis hacer llegar en los comentarios. ¡Un saludo!